Sigue rankeado disfrutando de tu programa favorito y en esta ocasión nos encontramos en la sección de arte y talento y me acompaña mi amiga, directora, coreógrafa, modelo, de todo un poco maestra también, Ada García Montes del Ballet Folclórico Bellos Atardeceres, por supuesto de Rincón. Ada, bienvenida a las cámaras de Ranquéate. Gracias por la invitación, Elvin, un placer estar aquí compartiendo con todas las personas que nos están viendo durante esta tarde. Claro que sí. Ada, ya son 16 años desde la fundación de el Ballet Folclórico Bellos Atardeceres. ¿Cómo te sientes? Ya de haber visto unas metas, unos logros ya realizados. Sí, bueno, Bellos Atardeceres, ya tiene 16 años desde su fundación, muchos años de sacrificio, hacer cultura en este país muchas veces no es fácil, pero depende de jóvenes y músicos que muchas veces se comprometen con la causa de preservar los valores a través de la cultura y seguimos aquí logrando metas, viajando el mundo, representando a Puerto Rico, así que bien contentos de todo este tiempo que hemos estado trabajando con Bellos Atardeceres. Claro que sí. ¿Cómo surge entonces este deseo, esta responsabilidad de dirigir a un grupo? Porque dirigir conlleva musicalmente bailarines, vestuarios, o sea, es un monstruo, como diríamos, en el mundo del espectáculo. ¿De dónde surge ese deseo entonces de formar tu propio grupo? Bueno, yo comencé en la escuela intermedia donde hoy orgullosamente soy maestra, en el salón donde aprendí a bailar es donde hoy desempeño mi labor como maestra de escuela intermedia, así que fui inspirada por maestros de escuela pública que día a día se sacrifican y trabajan por desarrollar los valores de los jóvenes rincoeños, puertorriqueños, ¿verdad? Yo creo que es una labor del verdadero maestro, así que mis maestros me motivaron con el apoyo de mi familia, he continuado preservando la cultura y desarrollándome en diferentes facetas, así que muy orgullosa de ser maestra en escuela pública y de venir también de la escuela pública. Bueno, sí, estamos seguros que no se lo explican, antes están viendo la misia ahí, van a tener los puntitos extras, pueden también hacer la asignación. Bueno, ahora cuéntame un poquito, veo aquí la más reciente producción discográfica, ¿vale? El folclórico Bellos Atardeceres, Orgullo Borincano, cuéntame qué podemos encontrar en esta producción. Bueno, Orgullo Borincano es una recopilación de música inédita de Bellos Atardeceres, dentro de este CD pueden conseguir nuestros videos de cada uno de los géneros folclóricos, en nuestra carta de presentación alrededor del mundo, cuando vamos a Europa, a América Central, llevamos esta producción para que la gente conozca un poco no solamente de la música y la danza de Puerto Rico, sino también de sus paisajes. En nuestro CD, 11 canciones y tres videos de música, bailes y estampas puertorriqueñas. Bueno, hemos estado en diferentes países del mundo, Bellos Atardeceres ha tenido la oportunidad de estar en España, en República Checa, Hungría, Italia, Portugal, México, varios, muchos países del mundo, donde también hemos tenido la oportunidad de competir con grupos internacionales y gracias a Dios, al día de hoy puedo decir orgullosamente, qué bellos atardeceres, es el único ballet folclórico puertorriqueño ganador de primer lugar mundial en competencias internacionales de danza en dos ocasiones, en Palma de Mallorca estuvimos en el 2007 y en el 2001 fue que tuvimos el premio como mejor ballet folclórico internacional con musical y vocal, así que no solamente fue a través del baile, sino que nuestros músicos dieron cátedra allí en esa competencia. de Puerto Rico para todo el mundo. Tengo entendido que estás realizando audiciones para todos esos jóvenes interesados. Sí, estamos motivados en expandir la cantidad de jóvenes que tenemos participando del ballet folclórico, así que todos los que estén interesados se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página de internet, a través de nuestro Facebook, pueden comunicarse y obtener la información. Buscamos sobre todo varones, jóvenes comprometidos con nuestra cultura, que desean no solamente viajar el mundo, sino llevar a través de su esfuerzo y sacrificio a lo que es Puerto Rico, a la gente internacional. Yo lo voy a pensar después de aviso. Te tengo que ver bailar. Ok, eso va a ser en otro programa, créanme. Bueno, Ada, para entonces, para contrataciones, número telefónico. Bueno, se pueden comunicar con Bellos Atardeceres al 787-923-1840, 787-923-1840. Pueden comunicarse a través de nuestra página de internet, www.bellosatardecerespr.com o a través de Facebook. Para todo tipo de actividad. Para todo tipo de actividad, corporativa, actividades culturales, actividades muchas veces religiosas. Ahora nos están llamando mucho las iglesias, que están rescatando lo que son las fiestas tradicionales y patronales, y están rescatando los grupos folclóricos. Así que necesitamos el apoyo de compañías que sigan dando a revelar a nuestra música un espacio, no solamente en Navidad, sino todo el año. Definitivamente, así que todo el mundo apoya. Para el folclórico, para los atardeceres de Rincón, para Puerto Rico y para todo el mundo. Ada, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por la invitación. Y como compositora, nos vamos a despedirnos con un gorito de una bomba. Vamos a intentarlo. Vamos a arranquearnos ahí. Tú comienzas, yo te sigo. Una bandera que baila, toca bomba mi tambor. Baila que lleva tu alma, ritmo, música y folclor. ¡Franqueate!